pues aguas vamos aquí en mi casa propiedad nueva aquí no más una basurita no es que estaba aquí caminando aquí mirando mi terreno mirando todo aquí alrededor mirando que ahora sí por fin logré lo que siempre quería lograr y es comprar mi casa y tenga buen terreno para a mí y mi familia en mis mis futuros chiquillos lo que caigan mis animales lo que sea que vaya a tener aquí luego yo siempre quise algo grande sí con terreno así y pues por fin ahora sí puedo decir lo lograste es campeón así lo logré lo logré a punta de putas ahora sí a punta de putas ahí como como les expliqué por fin logré comprar mi casa a mí mi familia con su buen terreno y todo pues si yo lo logré ustedes también lo pueden lograr le ganas nunca se rajen sigan para adelante con sus sueños lo que caiga lo que sea me mando cerrar que no se rajen y sigan para adelante aquí está mi terrenito humildemente gracias a dios se pudo y tengo el terrenito aquí no más aquí para estar aquí a gusto con la familia pues hasta allá adentro a veces se me hacen animalitos o algo verdad no 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 no